¿Qué es el Instituto de Formación Artística de Mariana Gorga? Hola, ¿qué tal? Gracias Gabriela. Bueno, gracias por visitarnos de nuevo aquí en el Club Kimberley, en nuestro estudio. Y bueno, nosotros muy contentos en estas Pascuas, en este fin de semana, porque estamos recibiendo siempre nuestros alumnos que se han ido a estudiar afuera o que están bailando en compañías profesionales actualmente. Y bueno, recibirlo siempre es un placer, estar compartiendo con ellos de nuevo su crecimiento y cómo van avanzando y cómo muestran su carrera, cómo sigue adelante. Así que muy felices de recibirlos. Y bueno, también queremos invitarlos porque aquí la actividad es inmensa. Estamos a pleno con las clases desde las chiquititas de tres años que convocamos para que sigan viniendo. Incorpórense a los grupos para Baby Jazz, como le decimos al grupito Baby Dance, que ya empiezan desde muy chiquititas, a los tres años. De tres a cinco tenemos un grupito, después hay otro grupito que le sigue a continuación, que ya pueden hacer la inclinación hacia el estudio del jazz o del clásico. Clásico iniciación, después tenemos un clásico intermedio y después ya, por supuesto, el clásico avanzado. Además tenemos jazz, danza jazz para gente grande, para adolescentes, para adultos. Y tenemos contemporáneo, danza contemporánea, siempre de la mano de profesionales de primera línea, que eso asegura que uno pueda llevarse lo mejor de esa actividad. Y aparte, por supuesto, en un clima sumamente cómodo, en un clima muy cordial, que está bueno, que uno puede ir y sentirse muy bien, que nadie va a estar observándolo, que a ver si se equivoca, que si esto... En realidad estamos para atenderlos, estamos para hacerlos mejorar, para hacerlos conocer una actividad, en el caso de que empiecen, y acompañarlos en ese proceso de aprendizaje hasta lograr, bueno, manejarse muy bien y ya poder sentirse mucho más relajado en una clase, ¿no es cierto? Bueno, los estamos invitando entonces, durante todos los días, de lunes a sábado, estamos en el club, los esperamos. Y bueno, cualquier cosa, si no, pueden visitarnos en nuestra página en Facebook, es IFA Mariana Gorga, así que me pueden buscar y cualquier consulta lo pueden hacer por ese medio. Y bueno, dentro de esta inmensa actividad que empezamos a desarrollar ya en el 2017, contamos con esta certificación que propone la Academia Americana de Ballet de Nueva York, que viene a nuestra ciudad, dentro de otras ciudades del país, viene a nuestra ciudad a tomar los exámenes de nivelación de los distintos estudiantes y a dar certificados de estudio. La verdad que es una gran oportunidad, es una gran motivación la que generan al venir hasta acá, ellos con su jurado, a tomarles el examen de nivelación a los alumnos. La verdad que es una oportunidad, es una movida muy, muy motivadora. Realmente que es algo increíble lo que hemos visto que ha pasado con los estudiantes de nuestro estudio. Realmente están todos muy motivados, con muchísimas ganas de hacerlo, que llegue ese día. Bueno, los quiero invitar también a todos porque este evento se va a hacer en el Teatro Auditorium con entrada libre y gratuita. O sea que vos también podés participar, podés venir y acompañar a esos estudiantes que van a estar en examen y podés ser parte de eso y empezar a ver, a ver si es algo que te gustaría hacer y después, por qué no, también empezar a dedicarte. Así que bueno, los esperamos. Hago la convocatoria abierta a toda la ciudad que vengan a acompañar a estos estudiantes que van a tomar su examen, que van a estar siendo audicionados por gente de Nueva York, de esta academia americana de mucho prestigio, con, bueno, con muchos nervios y todo, pero estaría bueno que ustedes también los acompañen. Entrada libre y gratuita, día jueves 27 en el Teatro Auditorium a las 3 de la tarde. Para cualquier consulta pueden acercarse a través de la página en Facebook, IFA Mariana Gorga, o acercarse también al club, Club Kimberley, o directamente visitarnos en el Club Kimberley, estamos en Subsuelo, el estudio de danza de Mariana Gorga. Así que bueno, los esperamos, están todos más que invitados. Gracias por venir.